Atención clientes, atención clientes, hoy tenemos un clásico para ustedes. Lo van a reconocer inmediatamente porque tiene la calidad de siempre. Esa calidad que disfrutan en cada momento del día y junto a toda la familia. En Zona de Lácteos ya pueden encontrar el Queso La Serenísima Clásico. Llega luego Queso La Serenísima Clásico. Todo el sabor y cremosidad con la calidad que ya conoces. Otro clásico en boca de todos.